Personalmente, hemos recibido algunas cuestiones muy puntuales, pero eso pasó por la Junta Departamental y fue aprobado por unanimidad de la Junta. Todo lo que sea inversión para el Departamento, en lo personal estamos de acuerdo, mientras se mantengan las condiciones que tiene que tener, y bueno, las áreas de la Intendencia que corresponden informaron que estaba todo correcto, y por ende fue que se acompañó. Cuando se votó, se estudió en comisión, en la comisión que correspondía, se hicieron todos los estudios y no se hizo, cumplía con todos los requisitos, por eso pasó a sala, los compañeros civiles que estaban en esa comisión informaron a las diferentes bancadas y cumplía con todos los requisitos, entonces por eso se votó en sala. Lo que se nos explicó a nosotros es que era un tema de interpretación, de acuerdo al terreno, era un tema interpretativo, pero que lo habían analizado y lo habían estudiado y que los técnicos que habían estado trabajando habían coincidido en que sí, pero que bueno, que ellos iban a apelar, y bueno, pero que en un principio había sido muy estudiado en comisión, y todos los ediles y los técnicos que lo habían estudiado, habían coincidido en que estaba con todas las, no había por qué no aprobarlo y por eso pasó a sala y por eso se votó.